Me la mamas, me la mamas, me la mamas, me la mamas muy fuerte tío Que cojones lo que está pegando la Kali, como la Kali ha pegado 9000 de daño Si Daniel, las 6 estaremos con Ibai viendo Koi Ibai, si quieres le damos mañana a Manute Aunque mañana, 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 bueno por la mañana puedo estar, si me despierto pronto la idea es estar ¿Shaco? ¿Te vienes shaquete? ¿Por qué compras tantas fichas que vendes casi instantáneo? Más que nada porque quitas las fichas del pool O sea, hay un límite de fichas, ¿sabes? Hay, yo que sé, 27 fichas de tier 1 O 36, no sé, no sé si son 24, pero hay un límite de fichas Entonces si todo el mundo compra K-1000, cada vez hay menos K-1000s en la tienda Para que te salgan Entonces yo compro las que no quiero para que después no me puedan volver a salir Pues si me compro un montón de bichos Talon Talon, ¿no? Talon Talon incluso Samira, eh Samira 3 Que si quiere Talon, señora Que si quiere Talon Si quiere usted Talon, señora Pues tome usted Talon Talon y Swain, ahí Vende la K-1000, sí Si aquí te vendes la K-1000 eres muy malo Muy, muy malo Pero muy malo Pero malo, muy malo Rollo, muy malo Siempre, siempre, siempre te van a dar oro Quiero a ver si hité una Samira de suerte Uh, doble Talon O sea Algo mejor que Swain No, no Tú tienes que pensar, ¿vale? Que siempre te dan 3 ítems Al principio, siempre A no ser que te den alguno extra por los que score a un mens estos Entonces, si te dan siempre 3 ítems Y ya me han dado 3 Después me dan a dar oro 100%, 100%, 100%, o sea No hay ningún escenario En el que la anterior ronda No me fuese a dar oro Cuando ya me hayan dado 3 ítems Entonces La play 100% es No venderte K-1000 Porque ahora está K-1000 Me hace ser fuerte Sino que, lo contrario Eh, la holdeas Y después cuando te salga Eh, hostia ¿Puedes hacerte la Swain? Ahí A veces dan 2 y mucho oro Sí, es verdad A veces dan 2 y mucho oro Es verdad Pero en mi caso 100% me daban oro Porque tenía 3 ítems Entonces si una vez ya tienes 3 ítems Ya 100% me dan oro O sea, no hay ningún escenario En el que ahí No me vaya a dar oro Uf, dos Talons Dos Swains ya, eh Me falta hitear una Samira pronto Y stop 1 A ver, aquí hay que ver Donde está la gente más posicionada Hay más gente por el lado derecho Y el que está en el lado izquierdo Le veo medio débil Así que me meto este para aquí Y este aquí Si te lo puedes hacer Te pongo maná Estoy por venderlo Lo vendo Para que lo vendo Lo vendo Para que lo vendo Lo vendo Para que lo vendo Con una Queen cegándonos A ver si ciga al de atrás Lo que quiero vender No me quiero vender este Pero hay que subir Era venderlo y pillar interés Es que quiero presubir Porque me aumenta tanto el porciento de Swains Y de Talons y de Samiras Por eso no había pensado Venderle a hacer 10 interés Porque me daba justo Pero Talon con vida Puta Tenemos Otro arco probablemente Pues una armadura Es que que puta mierda de ítems Son estos tío Quería guantelete Arco Runan para Talon Nah Nah Runan Talon es 8 Gea Nada es pocho Es armadura para Swain Probablemente La verdad La podemos poner de placeholder La de Camille Quizá era Queen eh Porque que he metido Un Swain Bueno a ver Swain es útil Nah pero el Queen es mejor A que Queen Me hace perder interés A ver Ahora es importante Perder la siguiente Es Honestamente Es importante Perder la siguiente No voy a subir Sé que tengo un Talon en la tienda Pero creo que la tengo que perder Es que tengo que perder Tío Me da mucho más dinero perder Los quiero perder Los quiero perder tío Me voy a vender el puto Swain eh Me voy a vender el puto Swain El mana este puede atragantarse en infinito Es importante perder Porque así Pierdo 4 seguidas Y me dan Me dan 2 de oro En la siguiente ronda Y esos 2 de oro En la siguiente ronda Me dan 2 de oro En esta ronda Ahora voy a ganar 9 de oro Bueno 8 No más incluso Voy a ganar 9 de oro Y aparte Uff Casi se queda la otra Y aparte Hago interés Y aparte Ahora si que subo Talon Ok Ahí está mi salida Let's go Es que encima El mana este Hay un Hay varios escenarios En los que el mana Va a Talon Y queremos Guantelete y mana En Talon Entonces Me duele haberme vendido el Swain Mucho La verdad Mucho No tendría que haber puesto el mana En ningún escenario Pero bueno Me ha ayudado Me ha ayudado a hacer Ahora interés Mira me lo han devuelto Nice Guantelete es muy bueno Vale buenos ítems Buenos ítems Buenos ítems Buenos ítems Buenos ítems Porque ahora hacemos Filo infinito Talon Dobla armadura Ya Qué puta madre Estamos en un muy 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 buen spot Ahora lo que hay que hacer Es ver Dónde está la gente En qué lado me interesa Ten el Talon Contra este acabo de jugar Parece que están En este lado de aquí ¿No? Menos este Vale Gunplank 2 Con mercenarios 5 derrotas Qué polla tiene Subirte un gunplank al 2 Yendo mercenarios Tío tan pronto Y ahora Como en esta compo Así como en la de Kogmau Así como en la de Kogmau Lo que buscamos es Cosas de tier 1 Sobre todo Por mucho que Kogmau Sea tier 2 Buscas como 4 o 5 Fichas de tier 1 Te compras todas las de tier 1 Pero ahora es todo lo contrario Buscamos Swains Y Talons Tier 2 Entonces compramos Las fichas de tier 2 Siempre que no nos cueste el interés Porque ahora En el pool Había Un Tres fichas de tier 2 menos Y si había un total De 130 Pues había 127 Y es Un 0,3% Más probable Que me salga a mí un talon ¿Sabes? Aunque en este caso ya A mamarla Porque hay que hacer interés Por encima de eso Vale Y aquí es importante Hacer ver Que somos tontos Si tenemos los asesinos Mal posicionados Para que la gente Se confíe Y de golpe Hacemos pop Y los ponemos Vamos muy fuerte A ver que aumento Nos dan ahora Es que eso es lo que me mola De este set Porque ahora es interesante A ver que aumento Me sale ¿Sabes? Y a ver Depende de que aumento Pues vas hacia una cosa Hacia otra Es como que cambia muchas cosas Grandmaster hoy Lo veo complicado Porque en 3 horas Me voy A reaccionar Al partido de Koi Me imagino que vale la pena A ver No sé hasta que punto Vale la pena Hasta que No sé Porque De verdad quiero Dos Imperial Tyrants Si es que solo hace daño Uno Solo hace daño Uno A ver El swing algo hace Pero esto me da Mucho oro Creo que Dominance Puede estar mejor Es que me da Me da bastante oro Samira no la voy a sacar Al 3 Samira no la saco Al 3 Creo que Creo que no quiero Dos Imperial Tyrants No quiero dos Nada Es Dominance Swain 3 Es que da igual Si es que el swing No carrea tanto Bueno va Venga va ¿Queréis esto? Venga va ¿Queréis dual? Yo os doy dual No pasa nada Yo os doy el dual Si os queréis dual Yo os doy dual El eco lo quiero tío No quiero perder interés Encima Si fuese perder mucho de oro A ver Para ahora El swing está bien Que sea Imperial La verdad Algo hará el swing ahora Aparte Si se me muere el talon Con el oro que tengo Pues el swing ahora con vida Carrea ¿no? Está bien Voy a presubir Ya que no he llegado A hacer interés Presubo Va Curamos Gracias por el sub Amigo Imperial asesino No te renta Con taloneco ¿Cómo? No entiendo O sea ¿No es lo que estoy jugando? Imperiales y asesinos A ver Aquí queremos el arco Vale Eres un hijo de mama Vergas Si me quitan el arco Un Guantelete ¿Preparar? Una vida quizá Vida para Morelo Vida para Morelo Me mola El slow roll Si es en el nivel 6 No digas que item quieres ya Literal Porque bichón Huele a españolito Eh A ver Yo creo que esto es mejor ¿No? Y me da Me molaría ponerse no en eco Pero bueno No money A ver Si saco otro asesino Me vendo ya a Camille Y le pongo Items a Swain Y jugamos cuatro asesinos Pero mientras tanto Así se queda Es que no me vale la pena Tener challengers Si quiero tener cuatro asesinos Toma De firo de De firito Aunque creo que hasta Me ha salido mal Fuera coñas Me ha salido mal Vale la pena el dual Vale la pena el dual 100% Es worth it Es worth it Es worth it Porque a la que se muera uno Si se muere el talon El swing hace muchas cosas Tío Dual era mejor que dominance A ver Dominance era dinero Y era más fácil Hitear cosas Con eso Pero no No debería tener Cinco imperiales Hay un problema Para eso amigo Hay un problemita A ver Uf Me gusta más esto La jana la vamos a vender Después Así que le voy a poner Mana a la jana Antes que vida en eco Porque quizás es vida en swing Ah No me han dado de ítem Que feo Nada Este swing va a cargar muy duro Grandes chat Muy bien Yo os lo admito Cuando sois malos Y os llamo malos Cuando sois malos Y os llamo malos Es porque tengo razón Y soy muy malos Pero cuando lo hacéis bien Lo hacéis bien Me habéis convencido Del dual rule Porque habéis sido muy pesados En el chat Y teníais razón Era dual rule Cien por ciento Redención swing Nah Me voy a esperar Porque me molaría hacer Morelo eco Oye que ¿Se pueden hitear cosas o no? A ver Aquí quiero espacio En verdad Si es que Quiero Dos asesinos No quiero estos dos Bichos de mierda No quiero Twitch 2 Es verdad O sea Twitch 3 Pero bueno Ahí estamos ¿Qué te digo Tío De momento Pues me lo quedo ¿No? Esto es Morelo Cien por cien Ya No quiero esta mierda No quiero esta mierda Hijo de la gran puta ¿Qué hace con Fiora Y yo en ella al 2 Tío En la ronda 4-1 Y al nivel 8 Tío Este pago gana la partida Con estos ítems ¿Qué tiene? Fiora y talon Y Fiora y... Ya me entiendes Es un hijo de puta 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 Era Twitch 3 Nada Me estoy a la polla Twitch Nada, nada Es eso Bites perfectos La partida Es top 1 De pichón Este Del bichón Estamos jugando Por el top 2 A ver Ha canjeado Creo que ni siquiera Tenía mercenarios Eso No quiero Shaco 3 ¿No? Bueno A ver ¿Dónde me tengo que posicionar? Buah Es que qué bicho Creo que estoy bien puesto Ay, el Shaco aquí está A lo mejor Gracias Gus Tío Por ese sub Amigo Muchas gracias A ver si conseguimos Pillar un arco Tío Un arquito Un arquito Por favor Un arquito Un arquito Es que voy first pick No pillo un arco Ni de coña Nada, pero no es cuestión De Yone Es cuestión de que Ese tío en la 4-1 Hay dos arcos Nice Es cuestión de que Ese tío en la 4-1 Tiene Yone 2 Fiora 2 Brown 2 Nivel 8 Y rich get rich O sea, este tío va a hacer ahora Full economía Y cuando Cuando me lo encuentre en late game No voy a jugar contra Esta compo que tiene ahora mismo Que esta compo es ganable Cuando me lo encuentre en late game Voy a jugar Contra Jerusalén Unida O sea, cuando me lo encuentre en late game Este tío va a ser nivel 9 Como va a haber tenido Un montón de economía Probablemente ya no solo tenga eso Sino que tenga Jace 2 Tenga Yumi 2 Y vaya volando ¿Sabes? Entonces sea muy difícil ganarle Bien Es bajar un poco Katarina o Shaco La verdad me vale verga La Samira, eh, ya la hitearé El zig sí que lo quiero Es mi siguiente level up Me da scraps y arcanistas Quiero algo que haga que el Talon se cure Solo hay 3 Talons fuera del pool Da igual, es que da igual los Talons que haya afuera Es una información totalmente irrelevante Porque voy a rolear sí o sí No hay opción a que no rolees Vale 25 de daño o ignorar armadura No sé que me da más daño, eh Teniendo ya Morelo quizá más esta No tengo claro, eh Quizá es weak spot, ¿no? Oye, encima no tengo Last Whisper, tío Oh, yes Creo que seguir roleando por su interés es importante, la verdad Aparte, Catarina Hay gente que ha dicho Catarina sin ítems es una mierda A ver, lo primero, Catarina Sin ítems ahora Podría tener ítems en late game, ¿vale? Lo segundo No es cuestión de Catarina en sí Sino que tengo encima All for one Entonces Cuando Catarina se muere Le da 33% de su vida máxima A Talon Si Catarina está al 3 Tiene mucha más vida Por tanto, le da más vida a Talon Por tanto, me interesa Hostia, pero Caixa 2 ¿Cómo tienes una Caixa 2? Por suerte, me la voy a felpar O no Pero es que caixa 2 tan pronto es una barbaridad, tío Caixa 2 en la ronda 4 Una legendaria al 2 en el stage 4 Es muy high roll, tío O sea, de verdad No tiene sentido este lobby Ok La Samira no creo que me la compre Pero el eco 100% Bien, voy a dejar hueco Para ver si me dan algún campeón que quiero Que es la típica que me dan un Swain Y ahora me los compro Me compro estos dos ¿Espadón? Esto es arcángel, ¿no? Uno Luego la armadura Nada, es corazón de hielo eco Aquí Qué guapo, tú ¿Veis? Este 50 de oro Ya tiene Jace Ah, Enforcer Enforcer Y ahora me ataca un talón ¿Por qué no vendes el TIGS ese del orto, man? What the fuck ¿Por qué no vendes el TIGS ese del orto que entra? ¡Woohoo! 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 Me recomiendo Skipping Me recomiendo Skipping Esto es rolear, eh Esto es... Estamos muy jodidos Vamos a ver Y al Blitzcrank Al Swain Ah, no Necesitamos que el talón se cure, tío O que pegue el más Vale Si subo de nivel Que no meto una mierda Si subo de nivel Podría quitar Scraps y Arcanistas Y meter 6 asesinos Un poco parece Una gran cosa Vale, quizá ahora queremos subir No será mejor TARIC para Socialite Nada Es mejor esto Oye, 20% de AP Al talón Casi que le hace hacer 20% más de daño No tanto Porque no todo es daño mágico Pero le haces pegar más Y también pega más Swain Pega más Todos Y Scraps Es un escudo a todos Esto Ahora sí que me pilla el Swain Me gustaría subir y meter 6 asesinos ¿No? Akali 1 mejor que Shaco 2, ¿tú crees? No sé yo Puede que sí, pero no sé Akali 1 sin ítems ese tampoco Y sin syndicates Es como muy pocha QSS puede estar bien QSS de hecho está muy bien, eh Creo que es QSS Porque los enforcers y todo Me joden la vida, tío Aunque bueno Se lo van a pegar al otro Asesino Nada, quiero ítem en talón Es 1 teletemaná, creo Ok, pues asesino También asesinas, eh O incluso ¿Suena asesino? No, porque queremos que sea frontline, ¿no? También asesina En Last Whisper ya tengo weak spot Creo que me va a dar más daño Con sexto asesino Que en Last Whisper Y ahora creo que es rolear por Echo O subir Nada, es subir Swain Contra el mundo Joder, tío Le ponen un cc altaron, tío Llegamente en el QSS Nada, QSS era god, eh Pero para qué me lo han quitado Y soy un asesino Y soy un asesino, ojito Es que aquí ahora estaría pegando duro, tío Voy a venderme Katarina, creo Quiero subir el nivel No tengo dinero Soy pobre A ver, el problema de meter El problema de meter al Swain Asesino Es que el Swain salta entonces Y atacan a Katarina A Samira Matan a Samira instantáneo Y se giran y matan a los asesinos Pero que salten Salten al Swain Es bueno Nada, pero el problema es que Hay bichos Hay bichos Mira, Swain Ya tiene el Jace 2 Pronto la Samira O sea, la Kaija Uf, ese es un Kinch Eso es No me tengo una Gali Vale ¿Alon? Sí, ¿no? Le bajamos la armadura Encima la Samira Menos Menos 20 armadura Pongo un 65 Nice Top 5 Va, a ver si podemos puntuar Yo creo que sí, ¿no? Pero, uff G.A Vale, pues G.A Talon Es un poco pocho Pero está bien A mi Kali No, así o no entra Habrá que subir ya Si saco a Kali 2 Quizá le pongo el G.A Buah Este pavo Pum, pues hemos matado Hemos matado a la, a la, a la, a la ¿Qué pone? Tengo G.A Ah, bueno, pero que era el clon ¿Por qué era el clon? Pero no para el sindicato De verdad De verdad, tío De verdad De verdad Sois muy malos, tío De verdad Sé que lo hacéis como una fe Pero sois muy malos, tío ¿Quién cojones le importa Putos sindicates, tío? Con una Kali al 1 Sin ítems Un Shaco al 2 Sin ítems, tío Y tres sindicates Encima de mierda ¿Quién cojones le importan, tío? Solo importa Talon Importa Talon Y Swain Es mi compo Mi compo es Talon y Swain El resto no existen, tío No existen Ziggs me da un escudo Que flipas a todos, tío Más arcanistas A todos Metemos Braum Pero nos lo metemos por el culo Este va volando Ya no puedo hitear Echo 3 Espero que a Kali 2 haya sido muy útil A Kali 2, 500 de daño Bueno, está bien ¿Hay algo por lo que rolear? No Esto es posicionamiento Lo que puede salvar la partida Hay que matar a esa Oriana rápido El problema es que El posicionamiento para unos Y para el otro Es muy distinto, tío Vale A ver Me pegan en postes a los dos Porque tiene cuatro mis costes Ah, y ahora está cegado Un poco de puta, tío Como top 4, ¿no? Top 3 incluso Top 3 incluso Top 3 incluso Top 3 incluso ¿Dímelo? 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 ¿Top 3? Está volando Ítem para Kali Uh, Imperial Imperial Imperial, no sé si me sirve ¿Es Imperial? Creo que es Trap Cloud ¿Es Trap Cloud? No ves A ver, la verga todo Imperial, ¿de qué me sirve? Imperial, ¿cómo puedo hacer? A ver, Imperial, puedo quitar La Samira Pocha esta Puedo quitar la Samira Pocha Y meter una Seraphine Tener Fumo muchos porros Fumo muchos porros, tío A ver, me pago abajo Me pago abajo Me quiero Nooo This is no challenge I will shadow Let's make this fun Let's get going Esta vez sí quiero ser Syndicate, gente Porque esta vez a Kali Imperial Sí que hace cosas, tío Ahora sí que me interesa Que la Kali se cure, tío Ahora sí Ahora sí que me interesa La Kali puede carrear ahora Porque es a Kali Imperial, tío Y están dos Entonces ahora a Kali que tenga tres Syndicate es bueno Ahora sí es bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí es bueno Ahora sí Era Brown, gente Era Brown Era Brown ¿Qué cojones lo que está pegando la Kali? ¿Cómo la Kali ha pegado nueve mil de daño? Oh my god Pues son seis asesinos Y tres Imperiales Mira a Brown Cambia ítems de Echo a Kali Pues quizás sí, eh Le voy a poner la redención a la Kali, eh Le quiero dar supervivencia La redención se la meto a la Kali Eso es 100% Tengo algo por lo que rodear Brown 2 Vamos a citar Brown 2 Redención seguro Y corazón de lleno también Y Moreno Hostia puta Ha sacado Yone 3, tío Ha sacado Yone 3, tío ¿Por qué? De verdad Podríamos ganar esto Mi Brown 1 ha casteado Es increíble ¿Me la mamás? ¿Me la mamás? ¿Me la mamás? ¿Me la mamás muy fuerte, tío? ¿Me la mamás? A mamarla Yone 3 Por el culo La mamá ¿Cómo la mamá, tío? ¿Cómo la mamó? ¿Cómo la mamó? A Yone 3 Pero bueno Espero que os haya servido esta partida Para ver Brown Brown Era la forma de ganar la partida Pero en el momento que a Cali es útil Si a Cali es inútil No vale la pena Ahora el viewer ese, tío Que me ha dicho que era Brown Que metiese Brown Y le he flameado, tío Ese ya no vuelve Ese ya se fue Y ahora no sabe que su Brown ganó la partida Porque quizás si ese viewer no me llega a decir Mete Brown Yo no pienso ahora en meter a Brown Para que la Cali se bufe Así que ese viewer en verdad Me ha carrileado Y ya se ha ido, tío Ya se ha ido, tío Ah Y ya se ha ido, tío